Hola, soy Isabel Ríos, consultora inmobiliaria y arquitecta titulada por la Universidad Politécnica de Barcelona. Como profesional inmobiliaria es fundamental mantenerse al día en el conocimiento del mercado inmobiliario y en la aplicación de las técnicas de venta más efectivas de cara a dar un asesoramiento de calidad y conseguir el mejor precio de venta posible. Y como arquitecta mi objetivo es dar realidad a los sueños de los compradores, precisamente es para atraer no solo adquirir un inmueble, sino un proyecto de futuro. Creo que hoy en día ser consultora inmobiliaria significa mucho más que comercializar inmuebles, porque este trabajo trata de ponerse al servicio de las personas, de sus sueños, de sus metas, de sus necesidades. Así que si quieres contactarme, llámame o mándame un WhatsApp, que estaré encantada de conocerte personalmente y escuchar tu historia.